El viernes 7 de abril desde las 5 de la mañana y hasta el sábado 8 de abril a las 6 de la mañana se realizarán confesiones continuas en la Catedral de San Isidro de El General. Durante el día en diferentes turnos estarán unos nueve sacerdotes atendiendo a todos los fieles. La fiesta de la Semana Santa, sobre todo la fiesta de Resurrección del Señor, es muy importante para la Iglesia, tan importante que tenemos todo el tiempo la acuarelma, un tiempo de preparación, de conversión espiritual y todo lo demás para celebrar esa fiesta dignamente. El Papa siempre nos pide que durante la acuarelma le regalemos un día al Señor y eso significa que entonces acá en la Catedral vamos a tener el viernes 7, 24, vamos a agregarle una más, vamos a regalar feria, 25 horas continuas de confesiones. Esta es la primera vez que se realizarán confesiones de manera continua, con el fin de que las personas lleguen preparadas a la Semana Santa. Es como el tiempo perfecto para que nadie diga es que no tengo tiempo, no tengo espacio, no me quedó tiempo, no pude ir a la Catedral a confesarme, o qué torta porque llegué a la Catedral y no había nadie confesando. Queremos regalar esas 25 horas, yo digo, para mí serían como las 25 horas de la misericordia del Señor, donde él está esperando que tú llegues a reconciliarse con él para que te pongas en paz y ya muy cercanos a la Semana Mayor poder prepararnos dignamente para eso. También la otra semana se darán confesiones. Lógicamente la próxima semana de lunes a viernes, todos los días tendremos confesiones, lunes y martes y miércoles santos, todos los días tendremos confesiones durante todo el día para ofrecerles este servicio a la Iglesia. Con esta iniciativa esperan que más fieles se acerquen a la Catedral.